Por acumulación, y es nada más y nada menos que el Presidente del Secretario de Hedaco, Alejandro García Páez de Cuaja, de Cuamo, Puerto Rico. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras tan alentantes, ¿verdad? A uno seguir adelante. Para mí es un privilegio participar nuevamente del programa del creador, como de Estado de Doctor. Nosotros queremos llegar al Senado para obtener una mayoría en el Senado y que el país pueda rescatar la dignidad de sus instituciones en su nombre. Es decir, Puerto Rico clama porque los senadores buenos vuelvan a ser las reglas generales y dejen de ser la excepción. Y de eso es que se tratan las candidaturas y esa es la importancia de la primaria del 9 de marzo y de las elecciones generales en noviembre. De que el país quiere rescatar la honorabilidad de sus instituciones y yo creo que el Senado no está autorizado, por ejemplo, es testigo de las cosas que han hecho allí y la mayoría PNP que hace que Puerto Rico haya perdido su confianza en la legislatura. Modesto ha tenido que lidiar allí con circunstancias que son aquellas que el país rechaza, que son las circunstancias que hacen que los puertorriqueños no creamos en el actual Senado y en la actual Cámara. En esa mayoría legislativa que no les importa ni siquiera la salud del pueblo. Mira, hoy nos encontramos aquí en Laja, en la parquera, ¿verdad? Y pensaba yo anoche que estaba en Guayarilla con el alcalde del lequín, una esquina espectacular que hubo allí. ¿Qué pasa si uno de nuestros hijos, qué pasa si uno de nosotros, qué pasa si nuestros padres en esta región del país tienen un accidente grave? ¿A qué sala de trauma hay que llevarlo? A la de San Juan, que está sin nada de gente. ¿Y por qué? Porque no hay uno en Mayagüe. ¿Y por qué? Porque al PNP no le dio la gana. Porque es un partido, el PNP es un partido que está en guerra con Puerto Rico. Y los legisladores del PNP lo demuestran todos los días. Que están en guerra con sus propios compatriotas, con sus propios conciudadanos. ¿Cómo es posible que se hayan enfrentado con votos negativos a la hora de tener una sala de trauma en Mayagüe? ¿Cómo es posible que los senadores de Mayagüe ¿Cómo es posible que los senadores de Mayagüe le hayan votado en contra? A que sus hijos, sus hijos tengan una sala de trauma cerca a donde acudir. ¿Cómo es posible que los representantes de esta región del PNP le hayan votado en contra a que sus hijos, sus padres, sus vecinos, sus hermanos tengan una sala de trauma cerca? ¿Cómo es posible? Eso llora ante los ojos de Dios. Y ahí uno se da cuenta que no es una exageración, que no es politiquería. Cuando uno afirma que al PNP no le importa ni siquiera la vida o la muerte de los puertorriqueños. Ellos, objuzcados con sus sueños binéricos de calidad, ellos con querer ser un coquí convertido en sapo, no les importa la salud del pueblo. Ellos no. Ellos son precisamente eso. Un coquí que quisiera ser sapo. Nosotros no. Nosotros somos puertorriqueños. Y a la hora de ser puertorriqueños, velamos por el interés de los puertorriqueños. Por eso el país necesita una legislatura donde todos los representantes y todos los senadores le voten a favor a medida como la sala de trauma.